Yo estoy enojada. Primero les voy a contar que estoy cocinando. La comida de la semana. Olvizado. Leche, cerveza. ¿Será que me jugo? Papitas. Pimientos rojos. Y obvio. Una hojita de laurel. Porque mi mamá me enseñó. Que si no le echo. Una hojita de laurel. No es pollo guisado. Ahí tengo costillitas. Ahí estoy haciendo. Papas. Para hacer papas majadas con margar. Y le echo gravy. Con mazorca. Así como estilo chili. Bueno, porque estoy enojada. Ay, Dios. Yo estoy emocionada con. Con que tengo muchas horas. En YouTube. Hay que llegar a 4 mil horas. Tienen que cambiar este método. Porque. Están sacando por el pecho. Mira tú. Tengo tantos minutos. Y luego, luego. Cuando vuelvo a ver. Resulta que tengo menos. También lo están sacando. Pues estoy viendo. Unos videitos. Ahí. Que están explicando eso. Pero hello. A mí. Esta que está aquí. Hay que explicárselo. Como si fuera una niña de 9 años. Ya yo estoy bastante viejita. No sé cómo entender eso. Pero. Van a tener que cambiar eso. Estoy lavando también las ropitas. Para que se alarga el olor. El olor. Y esto es peste a comida. Para mí. Para mí. Aquí adentro. Apesta a comida. Este olor. Para mí. Llegó a alguien. ¿Para qué sale el vecino? De la vecina. Muchinchera. Ligora. Ay. ¿Qué decía yo? Mirá tú. Ser buena. ¿Qué decía yo? ¿Será que ya me está fallando la memoria? A comida. Mi esposo. Que en paz descanse. Me decía. La comida no apesta. Digo que en paz descanse. Porque es como que se lo tragó la tierra. Hace más ya de 10 años. Que no sé absolutamente nada de él. Pues que en paz descanse. Y si está descansando en paz. Pues se queda descansando en paz. Bueno. La comida para mí apesta. Porque lo que huele son los inciensos. Los aceites. Las velitas. Eso es lo que huele. Les cuento. Cambiando el canal. Yo sé que yo soy supersticiosa. Pero yo no sabía que yo era tan supersticiosa. Porque me pasó buscando o me pasaba buscando sartén rojo. En los Walmart Cayman. Y no los conseguía. Rojo. Hasta azuleja. Pero ese color a mí no me gusta para nada. Los habían pequeños. O bien pequeñitos. Así como para hacer un huevito. O bien grandote así. Como para familia. Hello. Pues se me dijo a mí misma. A mí misma. Chequéate en Amazon. Porque tú sabes que tú todo lo encuentras en Amazon. Pasó alguien por ahí. Otra vez. Pues entonces. Como no sé la medida. Obvio. En Amazon pues va a estar. El tamaño. Pero yo no entiendo de tamaño de sartén. A menos que no nos vea a él. Pues se me prendió el bombillo. Y cuando fui a Walmart. Chequé. El sartén. Le di el tamaño. Tomé una foto. Y ahí lo tengo para ordenarlo. Ordenarlo. En Amazon. ¿Qué pasa? Que como esta es. Según Feng Shui. Esta es el área. Que va de rojo. La que cuando entras. A la casa. El final. Este es rojo. La esquina de allá. Es morado. Para el money money. Para la prosperidad. Y la otra esquina. Va de rojo. Es el baño. Pues como no conseguía. Sartén rojo. Miren lo que yo hice. Y amarré una cintita roja. Ya lo curé. Porque según Feng Shui. Pues eso es lo que se le hace. Y como yo leo mucho de Feng Shui. Me encanta esto. Pues qué pasa. La otra esquina es el baño. Mi baño. Yo tenía cortinas. Blanca. Y a veces la cambio por amarilla. Porque es uno de mis colores. De mis tres colores favoritos. Amarillo es el primero. El segundo es verde. Y el tercero es florado. Pues yo cambiaba la cortina. Blanca. O amarilla. Pues entonces. Como esa es la otra área. Esa es la del amor. No conseguía cortinas rojas. Mira tú. En Walmart. No conseguía cortinas rojas. Pues entonces. Se me prendió otra vez. El bombillo. En Amazon. La conseguí roja. La ordené. Y ya mi baño. Tiene cortina roja. La roja. Este es el lado. Izquierdo. Va de morado. Este es el lado. El frente de la casa. Es como para tener fama. Yo tengo fama. Y este es el lado del amor. Que es la esquina. El baño. Ahí es rojo. Este libro yo lo compré. En la capital de Idaho. La capital de Idaho. Es Boesia. Y cuando me casé. Me fui a vivir para Idaho. Que va. Siga descansando mi marido en paz. Uy si él ve este video. Saludos por si lo ves. Sigue descansando. Pues lo compré. En diciembre 26 del 2009. Mira tú. 2009. Yo cuando compré un libro. Le pongo siempre en la esquinita. La fecha. Que pasa que entonces. Donde yo voy a vivir. Pues me pasó leyendo el libro. Y trato de poner las cosas. Como van. Y como yo soy supersticiosa. Aquí tengo la solución. Mueve tus cosas y cambia tu vida. Aquí llevo como cinco o seis años. No me ha llegado el amor. Porque. El baño. No estaba del color que tenía que estar. Pero ahora. Pero ahora. Este año. Me va a llegar el amor. Somos lo que pensamos. Ya me retiro ya. Casi termino de cocinar. Gracias por estar ahí. Y ver. Mis videos. No hagas nada. Que yo no haría. Y si lo haces. Hazlo mejor. Hasta la vista. Baby.